aquí estoy construyendo un cajón para una troca 2011 miren este cajón tiene 17 pulgadas de fondo 9 y media enfrente y 5 atrás esta parte que está aquí es la que va a ocurrir aquí esta parte que está aquí es la que va a ir aquí aquí voy a llevar los huecos para las bocinas y aquella parte que está allá es a la tapa de arriba que va a cubrir toda la parte de arriba miren cómo va quedando aquí está en proceso el cajón miren es a la salida de aire tenemos que cortar allí aquí van las bocinas van juntas todavía tenemos que hacerle un aro que vaya montado en la parte de arriba para que se levante tres cuartos más para que queden una pulgada y media adentro para que no peguen cuando bajemos los asientos va un proceso aquí está el cajón terminado miren solo me hace falta ponerle aquí el emblema de tr1 car audio miren aquí ya está terminado su salida de aire esta es la parte donde va el pequeño bordo de la transmisión son tres cuartos miren se tiene que cortar aquí para que los imanes no peguen aquí quedó este cajón está hecho para unas bocinas sandán audio son las x serie x 800 rms vamos a poner dos de esas con un amplificador nemesis 4500 rms en la camioneta que está aquí afuera en esa vamos a ver cómo se escucha ya ha terminado todo aquí está una vez más el cajón terminado aquí está terminado mi cajón miren hay que ver mi camioneta tr1 car audio es el que los hace ahí está terminado y este es una consola que voy a hacer para una 5k miren ahí está terminado ahí está terminado y esta es una consola que voy a hacer para una 5k miren 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 en en miren miren en Aquí estoy pintando el cajón Ya le puse su primer mano de B-Liner Fue en la parte de abajo Para darle la vuelta Para poder pintar del otro lado Miren Como quedo Ahí va quedando También estoy haciendo esta consola Es para una Chevy Silverado Cualquier año de la cabina Sencilla Ahorita le voy a echar otra mano a todo Y en la parte de arriba Miren Mi amorcito ahora ya es pintor Miren Aquí ya vamos a instalar el sistema en mi camioneta Son dos and down S-A Miren el cajón Ahí está Miren como quedo después de pintarlo Su salida de aire Miren TR1 Ahí están las bocinas Lo dejamos hundido Una pulgada y media Para que no peguen las bocinas Con la Con la parte de abajo del asiento Aquí lo tenemos que cortar Para que no peguen Los imanes Aquí están dos and down S-A 500RMS Aquí ya está instalado El sistema de audio Miren En esta Es una GMC 2011 El 11 Dos 500RMS Miren Aquí está el cajón Miren Su salida de aire Las dos bocinas De aquel lado Bajan el asiento Y así queda Miren El otro lado Se mira así Miren Dos and down Chino y un colombiano Pero hacen lo que les digo Soy socio mayoritario Ya se despide de todos El socio mayoritario Por California Por California Y Chicago Mis clientes Me andan buscando Por una mujer bonita Te vuelves rey Yo me digo Si te obedecen Miren Miren Aquí ya estoy En mi camioneta Ahorita voy a hacer Un video Para ver Como se escucha El sistema Que tan fuerte Se escucha Que tan lejos A ver Que tal les parece Miren Ahí está El cajón Que está al lado Miren Ahorita lo voy a probar A ver Que tal se escucha Lo voy a hacer Con música En español A ver Que tal suena Aquí vamos a probar Que tan fuerte Escúchame Másame el morral Chamaco Ese que vienes cuidando Voy a entrar a la cantina A doblar Lo que ganamos No le cuentes a tu madre Cuando vuelvamos al rancho Una jugada de foca Se celebraba ahí adentro A la desgracia del viejo Los tres hermanos guerreros Los sentaron en su mesa Aunque el juego Estaba lleno Matías Corona Rápido Siete millones Que produjo Una cosecha De una diode Sin sabores Que junto Con su familia Hasta aquí No le agachas Las chicas abajo bien Pero bien El hilo Y desesperado Sacó cuatro centenarios Se los juego En una mano O si no hasta En un volado Sin ver que Su hijo Lloraba Oye el silencio A su lado Los guerreros No acertan Para hacer dos bocinas Sundown SS Se escuchan muy bien Vamos a hacer uno Con la música en inglés En un momento en el centro De una manera de Se escuchan muy bien